Cariño, tengo que quedarme aquí un ratito más en el centro de salud. Un par de horas o así. Tengo que sustituir a un compañero. De acuerdo. No, no te preocupes. No, no, no. Vete a dormir si estás cansada. No, no. Bueno. Muy bien. Vale. Adiós. Un beso. Adiós. ¿Sí? Yo ya me marcho, doctor. Vale, yo tengo todavía un poquito de lío. Nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas. Adiós. Hola, Antonio. ¿Qué quieres, Montse? Menudo recibimiento. ¿Te noto tenso? Bueno, estoy cansado. Llevo todo el día trabajando. Ya, entiendo. ¿Por qué me has llamado? Tengo que hablar contigo una cosa. Es personal. Pues no entiendo de qué tenemos que hablar. Tú y yo ya nos lo hemos dicho todo, ¿no? Tranquila, hombre. Tu mujer no está aquí. Estamos aquí solos y nadie que nos moleste. Solo quiero que me escuches. Es muy importante lo que te voy a contar. El tratamiento fiscal de las donaciones es un poquito más complicado de lo que planteas. Esta es la mejor solución que se me ha ocurrido. Pero seguro que usted sabe una vía mejor para el cliente. Bueno, señores. Se acabó el trabajo por hoy. Es una orden. González es una orden. ¿De acuerdo? Vamos a ver. El Ilustre Colegio de Abogados da un premio a este bufete y no vamos a celebrarlo, por favor. Invito yo, por supuesto. En cuanto llegue mi hija, vamos a festejarlo. Si me disculpas, este asunto de las donaciones me ha descuadrado lo que tenía preparado para mañana. Igual se ha ofendido porque le he corregido. Pero es que creo que está equivocado en ese tema. No te preocupes. Ya lo veremos mañana con calma. ¿De acuerdo? Vale. Hola. ¿Qué ocurre? ¿Qué es eso que me tenías que contar? ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? Yo prefiero no hacerlo. ¿Pero qué pasa? Hija, el Colegio de Abogados me ha concedido la medalla de Humanidades. Se concede a un abogado cada año. ¿En serio? Enhorabuena, papá. No sabes lo que me alegro por ti. Gracias, hija. Bueno, que conste que ha sido gracias a Sergio. Él me propuso sin yo saberlo. No, claro. Tu carrera de 30 años no ha tenido nada que ver. Ve, eso le he dicho yo. Bueno, ¿y tú qué? ¿Estás adiante? ¿Alguna buena noticia? Sí. Que hoy he cazado a un mal bicho. Ay, eso supongo que es bueno. En plena calle. El tipo es un proxeneta y amenazaba a una chica con un cuchillo. Vaya. Cuanto más me cuentas, más se pone los pelos de punta, hija. Pero supongo que hay que celebrarlo, claro. Buen trabajo. Gracias. Perdona, Marcelino. ¿Te importa ver unas cifras un momento antes de que os vayáis? Son sobre la idea esa de las demaciones. Por supuesto. Enseguida voy, González. Oye, igual tienes razón. Está muy raro. Sí. Ahora a ver cómo le cuento que en lugar de él vienes tú a la reunión. Bueno, os dejo. Así que todo esto es gracias a ti. Bueno, yo le propuse como candidato y moví algunos hilos, pero que conste que hasta el final no estaba nada claro. La verdad es que todo el mundo aprecia a tu padre y creo que los compañeros querían darle una alegría. No sé cuánto le durará, pero el Marcelino que acabas de ver ahora es mi padre el de verdad. Por un momento parece que toda esta pesadilla no hubiera ocurrido nunca. Así que gracias. La verdad es que tengo que confesarte que lo he hecho con un motivo oculto y egoísta. ¿Cómo? Quiero ir contigo a la cena de gala de la entrega del premio. Y supongo que vestida de Lara Croft, que parece que es lo que a ti te gusta, ¿no? No. Quiero que te pongas el traje más elegante que tengas. Que sea una noche mágica y que por unas horas te conviertas para mí en la princesa que eres. Que sea una noche mágica y que por unas horas te conviertas para mí en la princesa que eres.